El Canto del Payador El Canto del Payador El Canto del Payador que me traten de igual a igual, que seamos amigos. Anoche nos sacamos una foto con mi compañera, con el chaqueño, con Paco. ¡Eh, eh, cómo andás! Me costó mucho eso. Siempre el licitado y el que no va a ir. Y eso cerró muchas puertas. Y hay que terminar con eso. Y venir acá, a mí no se me hagan nada. ¿Qué podía haber ido? Y conectábamos en el río. Le damos que te voy a ir con el conversatorio. Vamos. Y en el túnel, en su parte. Mucho de policía juega así. Y también del tema individual. El surero siempre es el discípulo por eso. Por el canto muy propio, muy de las llanuras, pero muy propio y no de esos elabones sueltos que ahí siempre estuvieron. Y sostengo que la lucha es dulce un poco también. Voy a aceptar a uno o más, menos, peronero en una. Era un tipo que se encontraba donde podía. Con él, con su zampa, con su protección bolsaña, con su magalíaga. De pronto me acuerdo que algunos sábados en los programas de tantos días de bailar, de Canal 2, de un espacio de tegras su mamá y cantaban dos o tres ángeles. Yo creo que el camino mío a seguir es el de él. No el de José, que lo respeto profundamente en la obra, pero no la parte personal. O sea, el de él lo que es ese sentido. Ahí voy yo. Con lo mío, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Voy a abrir otra puerta. Bueno, a repetir. Pero... Yo hice discos de Yotti, de Polka, de Mazurka, de Tiro, pero ya voy por otro lado. Esa parte está bien, de cierta. Con Gardela, con él, con otra gente más. Yo voy por otro lado. Renovar. O sea, y llevar ahí. No hay que dejar de lado a Pedro Rizo, a Charrúa, a quien lo coloca a todo y que se quiera manifestar por mucho tiempo, que sepa, como siempre, a dónde venimos, a dónde vamos. Pero la actualidad es muy importante, porque tenemos que medio asociarnos o enancarnos, para determinarlo de una manera muy paisana, enancarnos a este movimiento. Entonces, si a vos te suma el chaqueño, lo mismo que yo, me pongo muy contento con el Manuel, porque nos conocemos, tenemos que encontrar con mucho tiempo, que se ha recibido del taller, la BIC, que también respeto muchísimo, el gran profesional. La parte general de esa camada, creo que es muy destacado, y la labor de Manuel. Hoy hay en distintos lugares del país, talleres, capacitaciones, o un lugar para una inquietud, porque muchas veces, lo que dijiste de Guiralde, aquellos que nosotros hemos tenido en el apartado de escribir alguna décima, es muy difícil, cuando no quieres guirar, pues está mal hecho, no tenés dónde saberlo. Y si alguno te dice que está bien hecho, y está mal, no te está ayudando. Sí, ahí me llegó y vamos poniendo te lo dicho. La BIC que te está prendiendo el botón torcido, poniendo te lo dicho. Claro, me entiendes. Entonces, no está mal que se me inculque, porque de nuevo, de esa manera, es como decir, como uno que anda en el ambiente de traje, y me dice, no, pasó desilando, un paisano arremangado, camisa, viste, porque hay muchas cosas que, porque ahí la vas haciendo yo. Estuve ensado por poder haber un desfile acá. Me sorprendió. Los caballos, porque son la mayoría, caballos cruza, caballos pura sangre, cruzados con un desfile argentino, con un percherote. Honestamente, para nosotros, pero yo respeto la parte regional, los caballos reísimos. Nosotros concentramos al caballo criollo, a la desfile, a la desfile, pero yo respeto. Entonces, después, cuando fuimos al río, me puse a hablar con los payanos, que ahí le dije a Manuela, la movida tiene que estar los sábados, hay que estar con el canto ahí, porque ahí hay mucha gente, no solamente de la zona, de la sierra y del llano, por donde es. Entonces, me explicaron el por qué del caballo. Pero es lo mismo, es como ir a Santa, Pendoza, la marea de sillar, la montura que nosotros usamos. Un caballo, vos treparo un repecho, una sierra, no es lo mismo, como estamos en Madariaga, allá está el paisano, los cañadores. Entonces, esas cosas, está bueno, pero está bueno integrar. Yo le decía a un amigo, le mando imágenes en ese momento de la plaza, a Carlos Rizzo, que me lo conoce muy bien, y a Carlos le nació, y lo tengo acá, me escribe seis décimas, el mismo sábado, la mano no te lo dije, despertando lo que yo he visto acá, pero respetando también. Pero es una manera integral. Entonces, si el año que viene hay una legación de la provincia de Buenos Aires, estaría barro los que estén desfilando cuatro, seis, ocho, ¿entendés? Representando, bueno, que es sumar. Entonces, a veces, hablamos de esto de los festivales, y otra convocatoria la que se hace, porque está de pronto el festival, el carnaval, la albahaca, la harina, eso convoca más. El turero es como que tenés que estar vos, y si no entendés, ya es un problema, no, vos tenés que integrar gente para que lo que está diciendo Daniel se vaya entendiendo, y lo que uno observa cuando está en el caso de la ocasión como de antenoche, está la gente escuchando a ver lo que va a decir, pero es, respetando lo de hace mano, lo que nos quiere decir sobre la historia, está siendo un surero, o alguien, alguien que viene de la provincia de Buenos Aires con una realidad, con una realidad exclusiva. Entonces, por eso me remonté un poco a lo que decía, donde hay un espacio con tu guitarra, solamente tu guitarra lo hacía el negro, no lo han hecho mucha gente, pero eso lo valené. Y por ahí está entre nosotros, y que acá haya la oportunidad de bailar una huella, un triunfo, porque andamos en todos lados, y no vemos la oportunidad, porque hay mucha gente del país, y yo le digo, si bailamos chacanera, gato, yo lo veo un poco, ahora que con Patrillo me está enseñando un poco que tampoco voy a ser un bailarín, pero de pronto rompió una huella, pero estaría bueno que haya un reductor, un producto, como hay tanta opción, que estén los sureros, que estén el cantor de milongas, que estén los falladores, y que esté la danza de nuestra biografía. Y de pronto eso también puede llegar a despertar uno, porque no nos olvidemos que también la parte de la enbuena, sabemos bien, económica de los festivales, porque si la fiesta de Bragado, con todo respeto, lleva números populares, gestionales, por ahí decir, pero no me va a convocar el surero, está bien, que lo entendemos, pero de hecho en Provincia de Buenos Aires se han ganado, no está mal, muchos conjuntos, muchas reconocidas a nivel nacional, yo creo que está en nosotros, más que nada, es difícil que estemos presentes. hablando de Carlito Rizó, voy a leer una décima que nos mandó Agustín López para este espacio, en nombre de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas, que dice, lindo ver los falladores en norteños festivales, y que tengan los avales, también sureros cantores, para que cotejen valores por el canto y la poesía, y música en armonía, para que la fiesta en contín traiga de cada contín lo que hay en la patria. Y referente a lo anteriormente mencionado por Daniel y por varios que creo que conmigamos el mismo destino, sin perder la esencia, en mi caso siempre digo una frase que me parece que la tradición no es estática, que por más de que seamos tradicionalistas, nos tenemos que ayornar el contexto en el cual nos estamos situando en la actualidad, y otra vez hablando incluso con tradicionalistas bien tradicionalistas, muchísimos más gautos que uno, me decían reconociendo dentro de que ya los chicos jóvenes por ejemplo, capaz que nunca vieron una carrita, un sulky, no sé, entre otras cuestiones, es bueno explicárselo que lo sepan, pero sin perder la esencia en lo que tiene que ver con la vestimenta, con la musia, con la estrofa, con los ritmos, pero dentro de lo que respecta a la temática universalizar más la palabra, porque no por hablar más bruto, por decir, de una manera que hace más gaucho, sino que es interesante cuando uno escucha, por ejemplo, a alguien que relata una destreza que oya y lo hace con un vocabulario de incenso, nutrido, que conoce la historia, que conoce lo que está, que sabe contar, que sabe mostrar, que le agrega un verso que se siempre ha identificado el más gaucho como el más urbano, que está hablando de cosas que nos pasan a todos, no solamente a algunos, no sectorizar la temática para proyectar a los tiempos correspondientes, un arte que puede venir de hace 200 años, pero que para que hoy se propague tiene que instalarse dentro de un contexto no sé si moderno, pero sí actual, lo mismo que la... hay quien marcó un poco esa diferencia en estos tiempos, lo conocemos muy bien, lo conoce toda la gente hoy, y es estudiante, bueno, recibido en la carta del ingeniero enorme, es Nacho Basteig. Nacho, o sea, inculcó de pronto, salió del molde del animador, del ingeniería, que no es inculcar, no grita, no tiene el gran bozarrón, pero llega de una manera, o sea, está mostrando, enseñando, despertando interés para quien lo tenga, ¿no? De hecho, tan Jesús María ya ha logrado eso que nadie lo venía haciendo. Permíteme, Manuel, porque Adrián dijo que iba a hablar poco y tiró 200 conceptos, me asusté. ¿Cómo se va mañana? Tal cual. ¿Por qué te va? Yo parto del que nadie se enamora de lo que no conoce, alguna vez un hijo mío con 10 años le pregunté si le escuchaba el tango, me dijo que no, y que lo escuchaste no, y se equivocó y se puso a escuchar tango, ahí está sentado. Me quedé pensando en los talleres, me quedé pensando en las propuestas, ayer Gustavo Chazarreta después de 10 años volvió a Cojín, con su música, con sus temas, con su propuesta, y dijo, pero no se equivoque, yo estos 10 años presenté propuestas. Es decir, también a veces hay que decir, che, este soy yo, esto es lo que hago, por un lado, y por otro lado nos ha tocado estar en festivales de tango afuera y acá, en donde había talleres de fileteado porteño, de composición, talleres sobre los beneficios de bailar tango para la salud, etcétera, en donde también nos permite aprender. Es decir, para mí haber ido a un taller de fileteado porteño que no se pintar ni una pared fue un aprendizaje enorme, ¿bien? Y por otro lado, vos hablabas de los pibes que están estudiando en estos talleres que elogía a Adrián, pero hay gente grande también, digo, no solo son los pibes que renuevan el semillero, también hay folcloristas con 30 años de carrera, una de apellido Vargas, que se metió en tus talleres y combina hoy, en vez de meter por ahí una chacarera o una milonga, también se puede dedicar a hacer una payada. Y creo que también desde ahí está el otro formato, es decir, no solo en las escuelas, también estos talleres o estos cursos o lo que surja para enseñar por fuera de eso es fundamental. Está claro que la responsabilidad pasa por casa de transmitirle a nuestros hijos lo que es el amor por lo nuestro, ¿está bien? Es decir, el primer paso. Lo demás es la ausencia y las... Es mi humilde opinión y va a ser quilombo, pero el bonsai se viene fomentando desde el Estado desde hace muchísimas décadas. ¿Está bien? el mío enemigo está adentro. Está igual. Entonces, cuando vos tenés y nos has pasado de tratar de explicarle a un cubano que no había folclore en la televisión argentina, tango incluido y nos decían los tipos ellos que aman el tango y todo el folclore nuestro no entendían que no existiera eso. Entonces, nos encontramos con esa batalla que es casi trepar una catarata, es así, pero no solo en la difusión y nos obliga, como vos hablabas recién, nos obliga a los que tenemos un micrófono delante a aprender. ¿Sí? Porque yo lo charlaba con un difusor de acá que presentó un disco. Digo que a veces uno cuenta que el chiste de la andresina cuando era pendejo era cambiar los caballos de Zulqui en la fiesta del pueblo. Y lo contamos así el que no sabe lo que es un Zulqui o que el caballo vuelve de memoria al rancho no sabe nada. ¿Está bien? Yo si me permite, quiero, perdón, quiero un concepto y agradezco a la derecha que me citó. Gracias a Adrián por citarlo, agradezco la lisonja. Y bueno, él lo dice con un fundamento, bueno, que nos conocemos y gracias a Adrián que he grabado algún CD por ahí que anda por mi región nada más. Gracias a Adrián que me retó un día, amigo, tenés que grabar, no sé si se acuerdan en la escuela y bueno, habla de la caridad de él, ¿no? Él dice que hay que apuntarle algo y bueno, yo, de mi parte, yo sí apunté también algo y fue precisamente mi región. Yo quiero abarcar mi región, pintar mi región y expresarme en ese punto y esto me gusta porque bueno, acá es la meca del folclore obviamente bueno, de todos los cuatro puntos cardinales. Tuve la suerte en el 2011 de ganar Tema Inédito con un estilo pero bueno, es la suerte que ese día al margen de eso acompaño sí, ya más fuera de lo personal a través de un lugar que tengo que esculpería la Cruz del Sur en General Madreaga donde realizamos el encuentro de payadores donde tiene mucho que ver él y gracias a las distintas tradiciones de cultura que han pasado a pesar de distintos colores políticos que nos apoyan en el encuentro de payadores que se llama Rodolfo Lemble precisamente en memoria hacia al papá de la señora que lamentablemente quedamos esperando ese día que él no fue ese encuentro que iba precisamente en el Madreaga. En otro orden de cosas le quiero decir a Adrián muy puntualmente también así como dijiste vos decís yo porque bueno lo que vos para lo que vos haces hay que tener mucho coraje ese pequeño problema que por ahí tenemos caradura de hijo coraje coraje Adrián y algo cortito así también yo hablaba del aprendizaje ¿sí? pero para mí también es un aprendizaje suponete si nunca estuve en Madreaga y él me pinta Madreaga si nunca estuve a orilla del Paraná y alguien me pinta ese Paraná y esa Canoa digo lo que hace el artista es pintar el paisaje para que otro lo sepa lo imagine y lo conozca o por lo menos que le genere una inquietud y eso lo generan ustedes nada más perdón lo voy a corregir acá no es que ese día ganó con el estilo porque ese día no, no es porque el estilo era bueno acá en Coquín está la meca del proletario y acá saben acá no es joder no se escucha mucho los suelos porque no hay mucho acá eso es pero saben bien lo que es un estilo y por eso ganó usted porque el estilo era bueno y usted lo cantó muy bien punto no es porque ese día el sol salió más redondo como la luna no, no acá saben es muy hijo el programador cuando elegimos la conservación vemos lo que hizo en los últimos 20 años perdón son muchas cosas nuestra cultura a mí me tocó en suerte viajé dos veces a España la primera vez que fui tenía 25 de años y fui al museo del Prado porque a mí aquí como no veía a España y no veía al museo y no me gusta nada y fui tencia tenía todos los cuadriguales y no tenía nada pero cuando salí vos te podías llevar de recuerdo los 15 o 20 cuadros más importantes tamaño así, 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 así o el cabellito y decía el nombre del cuadro y el pintor en inglés en español en griego en japonés en, no sé creo que mapuche también y guaraní y una vuelta hace unos 10 años viene el marcio vendedor de Motosanella de Venezuela viene de mi pueblo el día Motosanella de mi pueblo era muy amigo mío y me dice ¿por qué no lo llevas a Areco, Adrián? le hacía una visita por el museo bárbaro fui para el museo Huiralde una guía le explicó todo de Huiralde cuando va a salir le dice me quiero llevar el libro de los segundos hombres Ricardo Hidalde que no lo tengo ay, no tenemos en venta yo me sentí un tonto digo Eva está todo entrelazado no sé no sé cómo explicarlo y Aureche lo dice bien clarito el jodido no es el de afuera que viene el jodido del de acá que no se da cuenta de eso a ver o no le interesa que es distinto y es peor bueno doblemente peor 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 acá tenemos un compañero de Perú gran guitarrista arríme sé compañero muy lejos acá hay un proyecto muy interesante que también dan talleres peruano que yo canto a las noches grandísimo artista el que también tiene muchas cosas en común con la deísma con Nicomé de Santa Cruz y con todos estos ritmos tienen un poco como decía justamente Nicomé muchas de las danzas incluso nosotros los payadores eternamente agradeció a una afrodescendiente que fue Gabino Ezeiza que profesionalizó el arte de la payada en la época que se pasaba del circo al que hacía de la ciudad bienvenida eso es un error son de cartón son de condición para la foto para Gaboto dijiste no entendimos para Gaboto no entendimos